Enardecidos, desoprendidos, tu santo pabellón Gloria, gloria, para el pueblo que te adoro Gloria, gloria, como moriré a los dos Gloria, gloria, es el ciclo juridón Gloria, gloria, se va a la libertad Gloria, gloria, como moriré a los dos Gloria, gloria, es el ciclo juridón Gloria, gloria, que te adoro la libertad Gloria, 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 es el ciclo juridón Gracias.